¡A comer! Al sentarse a la mesa una botana muy sabrosa y económica son los palitos de Pan Wonder. Hay cuatro variedades, miren. Los tradicionales, los de ajonjolí, de cebolla con orégano y los integrales 100%. Ponga siempre en la mesa palitos de Pan Wonder. Verá que son únicos. Los palitos de Pan Wonder queremos diario poder. ¡Gracias!